Llena mi vida de tu amor Tú llenas mi vida de alegría Tú eres la razón, la razón de mi existir Tú llenas mi vida de tu amor Tú llenas mi vida de alegría Tú eres la razón, la razón de mi existir Enamorado de Jesús, aferrado de su amor No hay palabras como pueda agradecer Tu gran amor Tú llenas mi vida de alegría Tú llenas más acerdotas Decisivas, Rams, Chav. Tú llenas mi vida de tu amor Tú llenas mi vida de alegría Tú eres la razón, la razón de mi existir Tú llenas mi vida de tu amor Tú llenas mi vida de alegría Tú eres la razón, la razón de mi existir Enamorado de Jesús, aferrado de su amor No hay palabras como pueda agradecer Tu gran amor Tú llenas mi vida de tu amor Enamorado de Jesús, aferrado de su amor No hay palabras como pueda agradecer Tu gran amor Enamorado de Jesús